Marilena Bolsa, poeta argentina Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviendo Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviendo Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Cuántas noches pasarás desesperado Y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad Y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad Gracias, gracias Nicolás Muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias Muchas gracias Para el que comprende español Esta es una canción muy, muy bella realmente La que yo acabo de cantar a ustedes También También para el que comprende español Esta canción que les voy a cantar De la misma poeta de Marilena Walsh Significa mucho Se llama Serenata Para la tierra de uno Para nuestras patrias Para nuestros dolores Para nuestras frustraciones Y porque no también Para nuestro amor Y para nuestra alegría Vamos a ver si a ustedes les gusta esta canción Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor Yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vidala Y por tu escándalo de sol Por tu verano con jazmines Mi amor Yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia Es un secreto entre los dos Porque le diste reparo Al desarraigo de mi corazón Por tus antiguas rebeldías Por tus antiguas rebeldías Y por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable Mi amor Mi amor Yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarra Para cuidarte en cada flor Y odiar a los que te castigas Y odiar a los que te castigan Mi amor Yo quiero vivir en vos Porque me duele si me quedo Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor Yo quiero vivir en vos No puede borrarse el canto Con sangre del buen canto Después que silba del aire Los tonos de su canción Los pájaros llevan notas A casa del trovador Tendrán que matar el viento Que dice lucha y amor Tendrán que callar el río Tendrán que secar el mer Que inspiran y dan al hombre Motivos para cantar No puede borrarse el canto Con sangre del buen canto Tendrán que matar el viento Tendrán que matar el viento Que dice lucha y amor Tendrán que callar el río Tendrán que secar el mer Que inspiran y dan al hombre Motivos para cantar Tendrán que parar la lluvia Tendrán que apagar el sol Tendrán que matar el canto Para que olviden tu voz Tendrán que matar el canto Para que olviden tu voz Tendrán que matar el viento 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 Tendrán que matar el viento